En este video aprenderemos cómo buscar un sitio adecuado para observar el cometa 2020 F3 Neowise. Dependiendo de dónde vivamos tendremos diferente nivel de contaminación luminosa, que nos puede dificultar ver este cometa. Si bien es un cometa brillante, las ciudades se han vuelto muy luminosas, complicando ver objetos especialmente tan cerca del horizonte. Para saber qué tan grave es la contaminación en tu área, puedes utilizar los mapas que se encuentran en el sitio Dark Site Finder. Aquí podemos ver que no solamente afecta dentro de las ciudades, sino que el resplandor de las ciudades cubre muchos kilómetros alrededor. Grandes ciudades como Ciudad de México se conectan con otras áreas urbanas creando áreas muy grandes con cielos contaminados. Mientras que zonas como Baja California con su poca contaminación estaban siendo consideradas para el telescopio de 30 metros, que actualmente se está construyendo en Hawái. La contaminación lumínica reduce lo que podemos ver en el espacio, especialmente cosas tenues como la cola de un cometa, la vía láctea, nebulosas, etc. Esta contaminación es provocada por luces en la ciudad que están mal dirigidas. Estas luces iluminan la atmósfera encima de ellas y hacen difícil ver las estrellas. La solución es tener luces cubiertas que iluminan solamente hacia abajo y luces únicamente donde es necesario. Esto reduciría mucho la contaminación lumínica. Así que si quieres observar este cometa, la vía láctea o cualquier otro objeto tenue, es necesario buscar un lugar con menos contaminación cerca de tu ubicación. Y si además puedes contribuir a contaminar menos el cielo, las generaciones que vienen te lo agradecerán. En el próximo video veremos cómo utilizar Stellarium para saber exactamente dónde ver este cometa en Neowise y cualquier otro objeto desde tu ubicación. Te invitamos a suscribirte para que seas el primero en estar informado.